buenas tardes amigos amigos y amigotes un saludo para todos aquí estamos pescando venimos de pesca hoy con el gran amigo Gerardo de GR Fishing un saludo para él ahí está ahí pescando el canijo ya sacó una también y un servidor ya sacamos dos de casi cinco libras y casi de 20 pulgadas bueno amigos un saludo para todos y visiten el canal del amigo para que miren todos sus vídeos tienen buenas pescas también unas buenas lovinas y un buen spike también tiene muchísimos spikes ahí un saludo a todos y seguimos adelante ay cabrón está pesada la wey creo es una lobina mira no la alces no la alces es una 6 libras mínimo ahí ¡ay! ¡esto es todo cabrón! ¡ah su madre! ¡guiena bebé! ¡guiena no más! si te dije aquí están las ralutas digo, esta pesa son 5 libras fácil ¿eh? esta fue la que yo saque la otra vez mira ahí apenitas Rigo, ¿para qué me la ganas? 5 libras fácil, Rigo ven, tu trofeo a su pinche madre ¿es para pesarla y medirla? no, yo traigo yo sí traigo dale señores, miren nada más una lobinona ahí salió la big mama que chingas se me va a ir la mano esta llenita de buena ¿cuánto le crees? tú, esta va a medir unos unos 24 unos 24 por ahí 19, 19 y un cuarto mira señores 19 casi 20 actualmente cierre jaja allá la big mama señores ¿para pesarme? ¿Ustedes para pesar o no? No, yo no traigo Dale oxígeno Es lo que traigo a hacer Pero Voy a sacar esta madre Con esto no se me van a huel Ahí está Con esto no se me va ni nada Sería la que me mordió Sería la que me mordió ¿Sabe? ¿Mirán? Dame una foto ¡Utale señores! Este es mi nuevo récord señores Vamos a pesarla Vamos a tenerla en el agua para pesarla Las agallas Se te va a ir Se te va a ir así Aquí, aquí Acá atrás No le aguanta Vamos, si quieres pesarla con esta No me agarra, aquí Ahí está Aquí agarra, mira Ahí está Espérate Sí, agarra aquí Este no pesa mucho Ahí está Espérate Vamos pesando Está kilos Está kilos Está kilos Vamos a cambiarle A libra Ahí está Libra Cuatro Cuatro y medio Casi cinco libras A ver Vamos a mirar aquí Pontele por el celular Así ¿Se mira ahí? Casi cinco señores Miren Está grandota Mi nuevo récord Toma una foto Casi cinco libras No, la dejes ir Rigo, espérate No La dejo madre Vamos a alzar a la cabeza Ahí está Ahí está Señores Casi Casi cinco libras Diecinueve pulgadas No Un poquito Casi veinte pulgadas Ahí me está Está en el vino Está poniendo sus huevos Vamos a soltarlo Señores Vamos a proceder Vamos a darle oxígeno Vamos a ver Espérate No la suelte Sí No la tomas bajo el agua ¿Quieres tomar con tu cámara? No ¿Cuál? ¿Cuál cámara? Con el agua ¿Esto? ¿Esto? Agarra fuerte Que ya está lista para irse Ya está grabando ya Ya Vamos a soltarlo No saltes No saltes Hijo de su No No voy a soltar No No Otras señores 4.78 4.78 4.78 4.78 Señores Vamos a medirlo ahora 4.78 Casi 5 Casi 5 Casi 5 Casi 5 Pesan ahí Para que no se lo Tienes que vivir Tienes que irse Casi 5 Casi 5 Casi 5 Casi 5 19 19 19 y medio 19 y medio Otra vez Otra señores Ahí está Toma una foto Toma una foto Está igual de la panza Bien suave ¿Ya listo? Listo Ahí está Sí ¿Ya estuvo? Está lista Para irse Está lista Déjala ir Vamos a proceder A soltarlas Señores A ver Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a dejarla ir Ahí está Ahí va Ahí va Eso sí Ya se fue eso ya se fue a 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